Leíamos recientemente un análisis sobre el enfoque que da a cada país a la pandemia que vivimos. En él, Bernardo Hoyos, político, ex sacerdote y ex alcalde de la ciudad colombiana de Barranquilla, hablaba de Cuba como uno de los referentes necesarios en el camino hacia el postcapitalismo. Hemos querido hablar con él y preguntarle qué quiso decir con ello. Nosotros conocemos desde hace algún tiempo dos sistemas, político, económico, social, que fracasaron ambos. Por un lado, el capitalismo, que tiene como único objetivo la acumulación de capital, la acumulación de riquezas. Y el socialismo real, de obra de atención soviética, que también fracasó por completo. Y ahora el capitalismo con su nueva modalidad financiera, el neoliberalismo como tal, que solo produce muerte, tragedia, sangre, exclusión, humillación. No sabemos para dónde coger, porque ya llegó a un grado tal de que no puede continuar. Precisamente esta pandemia nos ha hecho entender, o mejor, ha quitado el velo de toda la porquería, la podredumbre, la miseria, que el sistema capitalista neoliberal engendra. Y tenemos que buscar una salida. Nosotros hablamos de postcapitalismo, pero no sabemos cómo será. Y cuando me referí a Cuba, es porque Cuba ha sido siempre el paradigma para nosotros, los latinoamericanos. Cuba tiene un sistema en el cual se prioriza el bien común, el bien de la comunidad, la dignidad de la persona humana, y deja en segundo plano el acaparamiento, la acumulación. Por eso Cuba, para nosotros, o el sistema cubano, puede ser un camino para el nuevo sistema que tendrá que realizarse en todo el mundo, en todo el globo. Vamos a entrar en temas de Colombia, que Bernardo Hoyos conoce muy bien, el caso de la compra de votos, especialmente en el departamento del Atlántico, de cuya capital Barranquilla, él fue alcalde. Paramilitarismo, compra de jueces, el llamado cártel de la toga. Bernardo, ¿nos podría hacer un pequeño análisis de situación? Yo creo que todo está relacionado, incluyendo la primera respuesta sobre Cuba. Porque precisamente el sistema colombiano, o latinoamericano en general, se contrapone al sistema de Cuba. Acá en Colombia, desde hace mucho tiempo, desde cuando inicia la república, entre comillas, se maneja, en cuanto al cambio de gobernantes, se maneja siempre el fraude, se maneja la mentira, se maneja el soborno, la compra de votos. A través de la historia y en todo el país. Acá en Barranquilla, es, como te dijera yo, es el modelo para los comparadores de votos. Aquí todos los politiqueros, todos los dirigentes son ilegítimos, porque nunca son elegidos por el voto espontáneo, el voto del ciudadano que de verdad quiere un gobernante que piense en el bien común. Siempre se compran los votos. Todos. Y esa corrupción de la compra de votos y de la clientela, que es otra de las características de Colombia y de Barranquilla, ya que estamos acá, es lo que hace con que estos gobernantes sean ilegítimos y lleguen al poder a robar, a enriquecerse, a acumular con una codicia desmedida. Y lógicamente, como llegan allí de una manera ilegítima, fraudulenta, empiezan a comprar a todo el mundo para que los ayuden o para que les permitan robar y enriquecerse. Entonces, compran al juez, compran al fiscal, compran al magistrado, compran a las hartas cortes, y eso es así. Aquí hay dirigentes que se han robado todo lo que tú quieras imaginar y no les pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el dinero lo compra todo. Es la corrupción más grande. Por eso hablamos del cartel de la toga. Y del cartel de la compra de votos. Es más, aquí no hay partidos, aquí hay carteles de personas que se unen para engañando a los ciudadanos, aprovechándose de su ignorancia y de su hambre, porque el hambre y la ignorancia forman una aleación muy difícil de romper. Y ese es el instrumento que utilizan los politiqueros para mantenerse en el poder y robar, destruir y matar y masacrar a la mayoría. Y entonces, el cartel de la toga es ese. Toda la justicia comprada y politizada, porque también es otra cosa. El que tiene el poder político, pues lo compró y también compra a la justicia. Acá en Colombia, en América Latina en general. Recordemos el caso de Dilma Rousseff, Luis Ignacio Lula da Silva, Rafael Correa, Evo Morales, los Kirchner en Argentina, y así por el estilo. Lo que han hecho con Maduro en Venezuela, lo que hacen con Cuba, con el bloqueo, con las calumnias, con las injurias, porque ellos tienen, repito, comprada la justicia y politizada la justicia. Y cómo ellos dan el dinero para comprar los votos en el Congreso, entonces en el Congreso manejando a los jueces, a los fiscales y a las altas cortes manejan todo. Y por eso, el cartel de la toga. Aquí hubo un fiscal, Néstor Humberto Martínez, el pasado, que vino aquí a Barranquilla y se escandalizó, dijo él, con la compra de votos, pero no hizo nada. Y yo le dije, ah, se escandalizó. Le dieron náuseas, me dijo. Y yo le dije, hombre, fiscal, si tú escudriñas en el cartel de la toga, no te van a dar náuseas. Te vas a defecar, te vas a orinar del asco que vas a sentir. Eso es, esa es la realidad. Queríamos preguntarle también a Bernardo Hoyos qué está sucediendo con los asesinatos selectivos de líderes sociales y comunitarios en su país. También es una costumbre inveterada en Colombia. desde el inicio, no, desde antes de iniciar el siglo XX, en el siglo XIX, la cantidad de muertes por el poder, por la política, entre comillas, liberales y conservadores, el siglo XIX estuvo plagado de luchas. Y termina el siglo con la mayor guerra, llamada la guerra de los mil días entre liberales y conservadores por llegar a la presidencia. Finalmente, se hace una amnistía, se hace unos acuerdos que no cumplen. A los diez años, asesinan en plena calle cerca del Capitolio al general Uribe, de los que había hecho la negociación con los godos que estaban en el poder. Y el siglo XX fue también plagado de asesinatos, de masacres por mantenerse en el poder, principalmente los conservadores, acolitados por la Iglesia Católica contra los liberales. Y eso fue durante todo el siglo XX. lógicamente, que se agravó o se vio más evidente en los gobiernos de Laureano Gómez antes de Ospina Pérez, Rojas Pinilla, que mataban a los hermanos como matando moscas o cucarachas por el poder, por estar allí. Y entonces, y han seguido en eso, formaron los paramilitares, impresionante como del 80 al 90 era impresionante como mataban a la gente y principalmente cuando alguien hablaba de una reforma política, de construir la paz, de reformar toda esta estructura nefasta del país, inmediatamente mataban a todos esos. Acordemos el caso cuando Sanper Pizano, cuando César Gaviria Trujillo, cuando Pastranita, y después ahora con Uribe y Coguduque. Entonces, eso de matar líderes y de matar militantes que piensen diferente ha sido una constante en este país. Por eso, yo creo que esta pandemia debe hacer o darnos la oportunidad de que los colombianos piensen y analicen la historia del país porque siguen matando líderes. Ayer mataron dos líderes en plena pandemia, en plena angustia, en pleno encerramiento forzado, represivo como el que estamos y siguen matando a los líderes porque sencillamente están exigiendo sus derechos, están exigiendo tierra o están cuestionando a Duque. Parece que es imposible hablar de Colombia sin hablar de Venezuela o más bien al revés. ¿Qué papel cree usted que juega el gobierno de Iván Duque en la agresión de Estados Unidos a Caracas? Los colombianos y los venezolanos somos iguales, somos lo mismo y nuestra frontera es una frontera que ha estado siempre abierta y el va y viene de venezolanos y colombianos ha sido siempre una constante y una característica de estos dos países. Es más, Simón Bolívar, el libertador pues era de Caracas, así por el estilo Sucre, grandes personajes de la historia de la independencia son venezolanos y nosotros, repito, somos muy parecidos, yo diría que somos iguales a los venezolanos, pero es que Colombia tiene una posición geopolítica estratégica al máximo y los gringos del imperio siempre estaban metidos acá desde el inicio, por allá al inicio del siglo XX cuando Marcos Fidel Suárez fue presidente, decía respite polum, esto es que tenemos que mirar todos al polo norte, ese es uno de los principios que Marcos Fidel Suárez, un presidente colombiano, humilde, sencillo, pero llegó al poder y entonces miraba América del Norte como si fuese el modelo para todos nosotros y esa línea la siguieron todos los presidentes, toditos, siempre arrodillados al poder y cuando la crisis del narcotráfico, cuando la crisis de Sanper, de Pastrana, de Gaviria, se abrieron del todo para que los gringos entran acá, bases militares, los gringos entrenan a los soldados, a los oficiales, nos traen todo tipo de armas, el plan Colombia no es más que una una diríamos legalización de meterse acá los gringos a hacer lo que quieren, que los gringos tienen entrada y salida cuando quieran, aquí los aviones gringos violan el espacio aéreo, aquí los gringos violan la frontera en estos días en Cúcuta vivimos gringos bajando en paracaídas y nadie dice nada y como Venezuela en este momento es el país que nos da ejemplo a todos los latinoamericanos en todos los aspectos a pesar de las calumnias, a pesar de los bloqueos, a pesar de las injurias, a pesar de las agresiones y ya está Venezuela con su proyecto y entonces la única manera o la manera más fácil dependiente ahora en Venezuela sería Colombia. Otro problema es que los colombianos dejemos que se haga eso. En marzo de este año se iba a celebrar en Barranquilla precisamente la asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Se ha pospuesto, evidentemente, pero ¿por qué se celebra este evento en la ciudad de Barranquilla? y ¿cuál es el proyecto que representa el BID? Lógicamente, ¿por qué Barranquilla es escogida para la sede de esa reunión del BID? Lógicamente, Duque es hijo del BID, Santos también. Que démonos cuenta que aquí nuestros dirigentes son todos progringos, proimperio. ¿qué pueden hacer? ¿Por qué nos extrañamos de que se hagan todas estas cosas acá en nuestra patria? Y que seguramente ellos estaban seguros de que iban a invadir a Venezuela por medio o por intermedio de Colombia. Yo creo que los colombianos nos vamos a permitir esto porque podemos ser muy pasivos y nos pueden tener muy presionados o muy reprimidos pero hay cosas que tampoco se pueden aceptar. Yo por eso digo que esta pandemia nos ha ayudado mucho para que la gente reflexione, para que la gente piense, para que la gente se dé cuenta de verdad cuál es la realidad del país.